Por caso de Ana Salazar, el Ecuador no es sino una colonia sometida. El embajador norteamericano Michael Fitzpatrick junto con los embajadores de la Unión Europea decidieron este fin de semana atacar a cualquier acto que permita cuestionar a la señora y señalan que no van a permitir que se proceda a cuestionarle pese a las acusaciones de plagio, a las acusaciones e inculpaciones de alteración de artículos científicos y a la llegada del 10 sobre 20 con el que ocupa la Fiscalía General del Estado y menos la justicia selectiva. Los norteamericanos defienden a lo suyo, pero al mismo tiempo someten al Ecuador. Vea a qué extremos llegamos, señora Diana Salazar, por su conflicto. Ahora resulta que los norteamericanos nos humillan, sumados a la Unión Europea. Le invito a Ecuador Inmediato Premium a analizar profundidad el tema. Afíliese. Permítanos seguir contando la historia. Ecuador Inmediato, 18 años, sigo luchando por la vida.